Hay varios del mundo del espectáculo que la mencionan, pero no podemos cerrar quién es. Aparentemente es una persona de luz, pero que por el momento se le apaga. Hay un tema de energías encontradas, es como que una cosa tapa otra. No es larga duración, no es alto consumo. Son energías contrapuestas. Vamos a ver, este extraño informe, vamos a ver. Transitamos tiempos postmodernos en los que van emergiendo enigmáticos exponentes. Se trata de desconcertantes seres, emergentes de una corriente New Age, que intenta expandirse y que pregonan tener una especie de aura que los vuelve cool. De hecho, en la pantalla chica existe una presencia femenina que algunos relacionan con una antecesora de los primeros niños índigo. Y sin embargo, su mensaje no está siendo bien recibido, ya que se duda de que existan buenas intenciones en su accionar. Antes quiero decir una cosa. Hoy estuve viendo el programa de... Yo veo el programa de Beto Cacela. Estuve viendo el programa de Vivian. Hace 22 años, 23 años, yo estaba en VHS. Lo que yo hacía en El Ángel, en un canal de cable zonal, en Vicente López, 28 años. Cambian, porque ninguno... Nadie resiste 22 o 23 años. Todos hemos cambiado y hemos madurado. No puede pasar todos los días el mismo video de cuando yo me puteaba con la vieja, tenía el pelo por acá. Sueño con un mundo feliz. Pero realmente, si yo cuento de vos, Vivian, todo lo que hicieron en su vida. La verdad, con las motos, cuando era de Susana Jiménez, cuando iban a ser corresponsales en África con los chiquitos que estaban desnutridos. Cuando eras Teresa de Calcuta, cuando eras la mala colorada, cuando fuiste a Radio 10, que te dejé 38 puntos y lo dejaste en 16. Todos tenemos muertos en el placar. Hay una diferencia, ¿no? Los horarios de radio mío siempre estuvieron puestos por talento. Así que yo les pido que no me rompan los huevos. Ya es suficiente. No tengo ánimo para que me rompa los huevos con esos viejos videos. Porque después se hizo otras cosas tan malas como esas, pero diferentes. Pasen las otras. Tanto su impostado glamour, como la ocurrente pretensión de considerarse un afamado ser de luz, estarían haciendo que esta conductora de dudosa buena onda, genere a cada paso una resistencia inusitada entre muchos de sus colegas. Ya que no alcanzan a comprender que la motiva a exponerse así y principalmente a descuidar a aquellos que la secundan en escena. Cada vez que puede me pegan algún informe. Es tan buena. Te extraña, Angelito. ¿Qué es eso? Con una carta de documento le cago todo el programa porque no pueden poner una imagen más. Ay, Dios mío. Que no me busquen porque me van a encontrar, ¿eh? Están ensañados todos los días. Cuando no es a mí, es a Bremmer. Se ve que no nos quiere tanto, como decía. Tremendo, tiene candidato también. ¿Por qué será? ¿Cuánto midió ayer? Fue lo más bajo de toda la televisión argentina, no en su horario, ¿eh? Dos, tres. Lo más bajo, récord absoluto en el fracaso. Lo más bajo de toda la televisión. Tremendo. Y nosotros le invitamos al programa. Bueno, competía con River también. Vos sos bravo, ¿eh? Todos los programas competían con River. Hasta dos, mal legal. Decíselo a Santiago, que debe estar Chocho, que le entrega 0,9 para ahí. Bueno, a mí no. Disculpame, ¿cuánto? ¿Cuánto dijiste? 0,9 para atrás. No, a mí le entregó 0,7 intratables y le terminan el programa 10 minutos antes. Yo quiero enrajar a... Bueno, no, no, no quiero ampliar, pero no jodan más. Terminar así la... No da, no da. Terminar... No, no. Se suponía que iba a seguir todo el verano. Se suponía. En lo que podría considerarse una extraña interpretación de la idea de Buda de la purificación a través del sufrimiento, esta luminosa conductora, con alma de incomprendida princesa, se empeña en tropezarse con las piedras mediáticas que aparecen en su camino. Es un fracaso, lo digo con todas las letras, porque, viste, lo inflan como si fuera no sé qué. Es un fracaso y lo que van a hacer, obviamente, el hilo se corta por lo más delgado, es cambiarle a los panelistas. ¿Cuánto haces en tu promedio? Tres puntos. En un horario, complicamos. Ayer hizo en un momento 1-6, más o menos. Lo que pasa es que, claro, Bendita lo duplica todos los días. Sueño con un mundo feliz. A mí me parece que cuando mandas a competir con el mismo tema, con un programa líder... Te lidera totalmente, como Bendita. Estoy de acuerdo. A mí me parece que estás condenado a fracasar. Y en una figura en su mejor momento, como es Vitor Casela. Por lo que sí te concluido que con 40 años no creo ni en Santas de Coles. ¿Qué quiere pagar? No hay dudas de country. Digamos que tengo una fe un poquito más segura y la apoyo en otro lugar. Nada más lindo que ser transparente y ser bueno. Todo indica que el talón de Aquiles de este intrigante ser espiritual, que paradójicamente logra generar tantas asperezas a su paso, es que la pretendida luminosidad que irradia su interior se ve opacada por su propia vanidad. Situación que parece condenarla inevitablemente a naufragar en un mar de penumbras. ¿Qué pronostica? ¿Qué te haces el locutor de...? ¿Qué te haces el locutor de...? No, pero es una cosa de las energías. Bajá el tonito. Condenar a naufragas. ¿Qué es condenar a naufragar? No sé, le de luz. Podría ser, en este caso, luz de bajo consumo. ¿Qué te haces? No sé. No, bueno, pobre. Vos te negaban a vivir. Si no te negaban...